Hola, bienvenidos a 110% Ski. Hoy os traigo la segunda parte de los reviews de material de Atomic y os voy a hablar de las fijaciones SHIFT. Son unas fijaciones nuevas que han salido esta temporada 2019 y se supone que revolucionarán el mundo del touring. Su principal baza para esto es que es una fijación de ski de montaña que no es de marco pero cumple todos los estándares de las fijaciones de alpino. Es decir, se pueden usar con cualquier tipo de bota de alpino para bajar. Tiene su puntera, su talonera, tiene un DIN de regulación que va de 5 a 13 con lo cual es apto para casi todo tipo de esquiadores. Tiene su expulsión lateral de la bota que se ayuda con el anti-friction device y tiene frenos pues de distinto ancho para los distintos tipos de ski en los que se quiera montar. Pues así es una fijación normal que no tiene nada raro. Vale, ¿y dónde está la magia de esta fijación? Pues bueno, aquí. Una vez que bajamos esta pieza se liberan los pins. Apretando esta pieza con el bastón normalmente, colocar los inserts en el sitio correcto y soltar. Para bloquear movemos la pieza hacia arriba y ya la tendríamos bloqueada en el modo de touring. Vale, ¿y cómo se abaten los frenos? Pues bueno, simplemente levantando esta pieza para aquí arriba y en el primer paso que demos fuerte los frenos se van a abatir. Aquí, como no quiero hacer daño a la mesa, lo voy a ayudar con la mano. Y ya estarían bloqueados los frenos en su sitio. Tenemos esta pieza metálica que es un alza para ayudar en las zonas de más pendiente. Para volver al modo de ski lo único que habría que hacer sería sacar la bota apretando esta pieza, liberamos los pines y sacamos la bota. El siguiente paso sería simplemente coger esta pieza y volverla a su posición original y veis cómo los pines se quedan bloqueados en su sitio. Para bloquear la fijación del todo hay que finalmente apretar esta pieza hacia abajo hasta que suene clac. Lo único que nos faltaría sería desbloquear los frenos. Esto se puede hacer de dos maneras. Se puede levantar la pieza que lo bloquea o directamente se pueden apretar los frenos hacia abajo. Como veis el muelle está bastante fuerte. Y de esta manera volvemos a tener la fijación en modo ski. Bueno y os voy a contar mi experiencia con esta fijación y esta bota desde el punto de vista de alguien que no había foqueado nunca con fijaciones de pin. Lo primero es que el sistema es súper sencillo de usar. Es a prueba de tontos. Es mover una pieza, poner los inserts y bloquear los frenos y hacer lo mismo al contrario para bajar. Quizás lo único difícil para mí que no tenía experiencia con botas de insert es acertar con los pines. Pero vamos que eso a la tercera vez que tuve que hacerlo no tardé ni 30 segundos. No me han resultado tan diferentes a la hora de moverme con ellas respecto a las fijaciones de marco. Creo que la principal diferencia que tienen es el peso. Yo sentía que estaba muy fuerte y después de media hora, una hora foqueando, sentía como que podía aumentar el ritmo. Realmente no creo que es que estuviera tan fuerte sino que la diferencia de peso lo empezaba a notar en las piernas un montón. He leído en otras reviews que hay gente que tiene problemas con los frenos que le saltan. Es decir, va foqueando y de repente se da cuenta que tiene los frenos abatidos y le están frenando un poco la subida. Tengo que reconocer que a mí me pasó un par de veces pero creo que se debe más al problema de que los frenos son un poco más anchos de la cuenta. Es decir, este ski es de 107 y el freno es de 110 y aunque va bien va un poco separado de la bota. Y como mi técnica de foqueo no es muy buena pues creo que en algún momento rocé un ski con el otro e hice saltar los frenos porque es verdad que el muelle está bastante fuerte y en cuanto lo aprietas un poco salta y se baja. Otro problemilla que tuve con la bota es que al estar el punto de pivote más abajo que con las fijaciones de marco me hacía tender a levantar el ski mientras iba dando los pasos. Y ese es un error bastante principiante a la hora de foquear pero bueno como yo soy principiante en el tema del esquimo ya os digo que es un error que iré subsanando probablemente con la mejora de la técnica. En resumen, creo que la shift de verdad es el camino a seguir en el touring. La razón de ser de las fijaciones tipo marker baron, las fijaciones de marco, es querer tener una fijación que se esquíe igual que una fijación de alpino normal, que salte en las mismas condiciones, que tenga expulsión lateral y que sea segura pero a la vez que permita foquear. Y la shift lo cumple perfectamente pero sin los inconvenientes que tienen las fijaciones de marco. No altera la rigidez del ski al no tener un marco que esté fijado al ski y también es muchísimo más ligera. ¿Y por qué creo que es el camino a seguir? Pues porque mismamente este año en la ISPO una empresa pequeña, BAM, han presentado una fijación, la Pindum, que es exactamente lo mismo. Es un sistema diferente pero viene a hacer lo mismo. Fijaciones con inserts para subir y para poder foquear más cómodamente que luego se bloquean con otro sistema para poder ser una fijación de alpino normal para bajar. Así que ya os digo, yo los únicos problemas que he tenido con ellas creo que son problema más de mi técnica de foqueo que de la propia fijación. No tengo ninguna pega que ponerles. Así que nada más, yo estoy encantado con ellas y creo que me voy a comprar ya unas para mis Blueberry. Las Marker Baron me han funcionado bien y me han dado un buen servicio pero creo que esto es el futuro. Así que bueno, si os ha gustado este review dadme un like, dejadme cualquier duda o pregunta que tengáis en comentarios y recordad que suscribiéndose al canal y dándole a la campanita recibiréis notificaciones de todos los vídeos nuevos que suba. Así que nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!